Música Tenemos la visita del señor alcalde Señor alcalde, le doy la bienvenida a nombre de todos los socios del mercado bellavista para poder en esta oportunidad tomar los acuerdos que tenemos de poder ejecutar la pequeña obra que hemos anhelado en tantos años que por primera vez en este mercado vamos a recibir un apoyo de parte de la municipalidad desde el año 1974 a la fecha nosotros no hemos recibido ningún apoyo de ningún alcalde y queremos agradecer la presencia que está aquí usted y decirles compañeras que en esta oportunidad hemos tenido la suerte de que pueda bajar el señor alcalde a solicitud de las tres personas que venimos conduciendo en este momento quienes somos la señora Nati Isabel Garnica la señora Valentina Rodríguez Vilca y la que habla por decisión de los socios decirle gracias señor alcalde siga trabajando le deseamos éxito en toda esta su gestión y nosotros como mercado estaremos siempre apoyándolo en vista que también nosotros necesitamos el apoyo de usted para poder mejorar las plataformas todo este sector que ha sido olvidado por los gobernantes anteriores yo a Roger le exijo bastante y le digo necesito saber qué realmente está pasando en el mercado bellavista qué problemas tiene, cómo lo podemos solucionar es un profesional que tiene que recoger vuestras necesidades y a raíz de esto queridos hermanos comerciantes también hemos iniciado todo un proceso de mejoramiento de los sistemas de limpieza ahora ustedes siempre en las tardes aparece ya limpio el mercado en los contenedores, en su sitio dejan sus residuos sólidos y eso es muy bueno este proyecto va a seguir va a seguir y es un proyecto muy fuerte es un proyecto que tiene más de 18 millones de soles de inversión este proyecto para el 4 de noviembre tiene que llegar toda la maquinaria maquinaria moderna, nueva tenemos que para el 4 de noviembre tenemos que tener más contenedores no solamente en los mercados en los barrios también todos los mercados han cambiado su conducta y yo los quiero felicitar por eso el mercado central antes iba basura allá afuera por las tardes ahora ya no encuentra ya han cambiado su actitud antes iban al mercado de Cacota de abajo a Avenida del Sol había cerritos de basura ahora ha cambiado ustedes van a ver ya no el mercado de Bellavista también ya no botan su basura en cualquier sitio ahora lo que tenemos que hacer poco a poco reciclar esto es el presupuesto participativo que realmente a este mercado nunca nadie ni una autoridad se ha acordado es por donde está como está este mercado señor alcalde señor funcionarios en este presupuesto participativo hemos arrancado vamos a arrancar un presupuesto para que para realmente hacer toda la esplanada tanto entradas, salidas gradas, veredas todo está incluido interior y exterior está incluido en el presupuesto participativo para que de una vez que se haga esta instalación del sistema alcantarillado se haga el pavimento eso estamos tras de eso señor alcalde o que los funcionarios nos apoyen para que salga este presupuesto participativo y se haga un drenaje de torito en los pavimentos que tenemos interior y exterior de nuestro mercado eso es que quería hacerle compañeros y felicitarle al señor alcalde y sus funcionarios que sigan visitando que no sea la única vez después de esto también que sigan visitando para ver en qué quedó la obra prácticamente nosotros vamos a ser supervisores de esta obra compañeros vamos a estar al tanto para que realmente se realice porque el señor gerente ya me enviará a su ingeniero de obras que sea a cargo de esta obra que vamos a iniciarlos en este sentido señor alcalde le felicitamos y le agradecemos muy profundamente que realmente se ha acordado por fin del mercado medioista tan solo venga a comer tan solo a visitarnos como estamos y como nos portamos y como tenemos que andar ahora también hay un proyecto que se ha hecho junto con la caja municipal Cusco la caja Cusco nos está auspiciando con 37 mil soles perdón con 60 mil y nosotros estamos poniendo 37 mil soles de contrapartida estas entidades financieras crediticias viven también de los intereses que ustedes generan cuando se hacen sus préstamos entonces ellos de buena manera han dicho hagamos este convenio y con esa plata que ya lo tenemos vamos a empezar donde está le he invitado al gerente de MSAPUNO por ahí debe estar creo que está me dicen que estaba llegando ya va a llegar el día lunes señora presidenta empezamos este trabajo este lunes este es el mercado más antiguo y no tiene luz ustedes le están premiendo al señor en otros mercados juntos hacemos ustedes ponen una parte nosotros también por otra parte incluso el tipo de luz es LED estos focos que ustedes tienen gastan mucho los otros focos más o menos digamos de 100 watts gasta el otro 10 watts no más ya entonces voy a pedirle para que nuestro administrador empiece a gestionar a nombre de ustedes la instalación de energía eléctrica aquí para todos ¿listo? ese proyecto también aquí es un proyectito que se hace un proyectito que no empiece ya aquí con la gerencia de desarrollo económico esto como es un proyectito más grande le voy a encargar para que sea el responsable licenciado Leoncio Leoncio Alemán listo entonces Leoncio cuanto antes la iluminación ustedes deben atender hasta las 9 10 de la noche normal 10 es tiempo libre ya está bien entonces ese sistema trabajamos trabajamos con un proyectito ustedes tienen que reunirse por áreas por grupos el sistema de iluminación bien muchas gracias muchísimas gracias